Actualmente, la industria del calzado pasa por un momento de transición, el cual consiste en convertir radicalmente los procesos de fabricación del tipo artesanal a manufactura de clase mundial, donde es indispensable la optimización de procesos, así como la utilización de productos de excelente calidad, que nos permiten producir mejor y más rápido. Es por eso que es necesaria la introducción de esos productos y nuestra empresa se encarga de llevarlos hasta la línea de fabricación con el soporte técnico profesional. Para esto tenemos cuatro grandes categorías de productos. Productos termoplásticos para casco y contrafuerte. Con el paso del tiempo, el calzado que no tiene casco ni contrafuerte adecuado tiende a perder su forma y, por lo tanto, no proporciona seguridad ni firmeza al pie. Nuestros contrafuertes y cascos, elaborados en armonía con el medio ambiente y fabricados con adhesivos de última generación, base, hot melt y PU, están diseñados para mantener su forma y que así el calzado dure mucho más tiempo en las mejores condiciones, brindando confort y seguridad. Componentes para calzado de seguridad y de alto desempeño. Ofrecemos los componentes esenciales para este tipo de calzado como lo son casco de acero y plástico, plantillas antiperforación, protector metatarsal, forros con alta capacidad de transpiración, productos de cuero especial para alta resistencia a la abrasión, componentes antiestáticos y dieléctricos. Soportes y refuerzos. Contamos con la tecnología, infraestructura necesaria y el personal capacitado para hacer realidad las propuestas generadas de la creatividad de los diseñadores de cada fábrica y cada tipo de producto. Lo anterior ha derivado en sistematizar cada uno de nuestros procesos y como consecuencia, obtener certificaciones oficiales que nos obligan a seguir mejorando cada día. Todo esto se engloba en nuestros cuatro pilares de servicio. Atención amable por parte de todo el personal. Asesoría técnica Entregas oportunas Garantía de abasto No solo nos preocupamos por la calidad de nuestros productos, procesos y del servicio al cliente, sino de nuestra calidad como empresa y por el bienestar de nuestro personal. En Más Proveeduría estamos comprometidos con el éxito de nuestros clientes, ofreciendo siempre, soluciones técnicas y de mejora.